¿Depeche Mode vuelve a Argentina? La banda liderada por Dave Gahan y Martin Gore tiene rumores de que en 2024 visita Sudamérica en el marco de su tour Memento Mori. Sinceramente yo pensé que estaba confirmado, pero en realidad por el momento son solo rumores. Ojalá se confirme. Pero ya que estamos, hablemos un poquito de Depeche Mode. Esta banda surgía en Inglaterra que fue una de las creadoras de la mezcla del rock y la música electrónica. Quedate hasta el final del video que te cuento. Uno de los creadores de Depeche Mode creó otra gran banda. Depeche Mode salta a la fama con su primer tema Just Can't Get Enough de 1983. Estaba caracterizada por ser una música rock muy bailable. Al poquito tiempo lanzarían otro éxito Everything Counts, pero con un sonido mucho más crudo e industrial. Sin duda se encontraron un estilo muy propio más allá de la estética propia de la banda sino la estética sonora que tenían. Estaban mezclando samples con el rock que ya todos conocíamos. Los años fueron pasando y con altos y bajos Depeche Mode se mantiene hasta hoy en día. Con un montón de éxitos como Personal Jesus, Never Let Me Down Again, Stripped, Precious y un marcadísimo estilo que cuando uno escucha sus canciones se da cuenta de inmediato que está escuchando a Depeche Mode. Your own personal Jesus Bueno, volvemos. En el año 2022, más precisamente el 26 de mayo fallecería Andrew Fletcher uno de los miembros de la banda. La banda venía trabajando en su décimo quinto álbum desde 2020 y fue lanzado en marzo de 2023. El nombre, Memento Mori ¿Qué significa Memento Mori? Recuerda que morirás sin dudas en alusión a este trágico suceso que los había afectado el fallecimiento de su amigo y compañero de banda. Realmente el álbum está muy bueno Depeche Mode vuelve a sus inicios, a su estilo hay una canción que a mí personalmente me gustó mucho que se llama Ghost Again les dejo acá el cover que lo hice hace un tiempo ya pero una canción que para mí está buenísima y también hay una versión orquestal que hicieron para la BBC que está muy buena. Como les contaba es el décimo quinto álbum de la banda y sin dudas es muy estilo Depeche Mode con esta mezcla de synth pop y del rock electrónico. Depeche Mode ya estuvo en Argentina la primera vez que vino fue en el año 1994 a la cancha de Vélez. Depeche Mode 8 de abril Estadio Vélez Entradas en venta También estuvo en el Personal Fest del 2009 y por última vez vino en 2018 al Estadio Único de La Plata mi ciudad. Fue un show con bastante problema no anduvieron las pantallas hubo problemas de sonido no fue un show como se merecía la gente y como realmente Depeche Mode estaban acostumbrados a dar. Por eso ojalá vuelvan este 2024 que los quiero ir a ver así que ni bien se confirme les voy a estar contando en mis redes así que síganme acá suscríbanse a mi canal síganme en Instagram Martín Babenco gracias yo les voy a dejar el cover que hice de Enjoy the Silence mi canción favorita de Depeche Mode ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Dejame en comentarios si te gustaría que haga un cover y un video de esta banda ¡Hasta la próxima!